El Ekeko es un ser especial de la mitología andina. Atrae la buena suerte, la salud, la prosperidad, el dinero y el amor. Es muy famoso en todos los países andinos, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Este pequeño personaje atrae todo lo que uno necesita. Quierelo con el corazón y el universo te lo estará brindando. Si tú deseas alimentos, colócale alimentos. Si tú deseas enseres para el hogar, colócale cerca del Ekeko. Si tú deseas viajar, ponle un pasaporte y te aseguro que pronto estarás en tu destino. La tradición cuenta que el Ekeko tiene que fumar los días martes y viernes, porque esos días son días cabalísticos. El humo ahuyenta la mala energía y sobre todo las malas intenciones de las personas. Algunas abuelas y ancianas dicen que el secreto para que el Ekeko funcione como un amuleto en tu hogar o en tu negocio es que este tiene que ser robado o regalado. Este es mi Ekeko. Tiene más de 80 años y lo heredé de mi abuela. No te olvides, el Ekeko atrae la buena suerte y la prosperidad a tu hogar.